Un gusto saludar los amigos de Grupo Mi Radio, comentarles que a unas cuantas horas de la víspera de la Navidad, el presidente municipal Pablo Alberto González León y su esposa Verónica Tellez de González, presidente del sistema DIF del Mante, llevaron a cabo la entrega de juguetes a más de 1500 niños y niñas de la zona cañera, que fueron afectados en la pérdida de sus juguetes en el mes de septiembre por los remanentes de Ingrid. El presidente municipal Pablo Alberto González León indicó que esta entrega de juguetes es gracias al apoyo importante que otorgó la ciudadanía del Mante en el primer juguetón promovido por el sistema DIF del Mante y el Republicano Ayuntamiento en días pasados y que ningún niño de la zona cañera se quedará sin juguetes en la víspera de la Navidad. Decirte que derivado del juguetón que se hizo, que estuvo bien el DIF y el Departamento de la Dirección de Desarrollo Social hicieron en días pasados, hubo una recaudación de más de casi 1500 juguetes y estos íntegramente llegarán a los niños, ¿para dónde era destinado? Para los niños donde hubo afectaciones con el pasado huracán Ingrid y muy contentos venimos a traer a los niños, a compartir con ellos, a desearles una muy feliz Navidad a las familias, vamos a andar en todas las comunidades más afectadas, quisiéramos andar en el Mante, en todo el Mante, pero bueno, sobre todo en las partes más vulnerables es donde estaremos trayendo este pequeño gesto y llevarnos esta alegría de los niños que con mucho gusto lo hace uno. Me acompañaron mi familia, acompañado de los síndicos y regidores, acompañado de los funcionarios municipales, pues es un día de fiesta, es un día que tenemos que compartir con la familia, con el domingo, y venir a saludar a los amigos de las partes más afectadas. En esta actividad, el Edil Mantense indicó que los recursos y apoyos que están destinados para las personas afectadas por Ingrid, por el gobierno federal, se están acelerando para que aterricen los recursos y que gracias al gobernador Ejito Torrecantú se destinaron algunos apoyos y el gobierno municipal está haciendo lo propio con la reparación de luminarias, arreglo de las calles, el mejoramiento del agua potable, entre otros, para el beneficio de la sociedad afectada. Definitivamente, y vamos a seguir, estamos gestionando, acelerando un poco los enseres domésticos que faltan por parte del gobierno federal, el señor gobernador nos hizo, nos mandó una gran cantidad de colchones, se cubrió al 100% la necesidad de colchones, estuvimos muy atentos con lo que fue las despensas, estuvimos muy atentos con los servicios públicos, que se reactivaran el agua potable, que se reactivara la luz en ciertos lugares, y eso seguiremos muy al pendiente. Obviamente, faltan recursos de llegar, lo que es el Fonden, para la reactivación y el arreglo de las calles principalmente. ¡Feliz Navidad! Hasta aquí con mi reporte, esperando que tengan un excelente inicio de semana. Hasta entonces.